Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, en el vídeo de hoy vamos a continuar con la serie de si vale la pena o no vale la pena darle orbes a un personaje Que obviamente los elegís vosotros, ese personaje El comentario ganador del vídeo anterior, ¿vale? Fue el comentario de Christopher Moreno Que tuvo un total de 124 likes Y donde me dice, me dice en el comentario ¿Qué es la física? Por favor Entonces pues obviamente vamos a hacerle un showcase a la mastodonte de Kefla física, ¿vale? Ya sabéis que si vosotros queréis que vuestro personaje sea el siguiente en salir en este tipo de vídeos y demás Pues no os olvidéis de dejar un buen like al vídeo, suscribiros al canal Y sobre todo dejar en los comentarios que personaje queréis que sea el siguiente El comentario que se lleven más likes Obviamente será el comentario que, bueno, el comentario que elegiré Para así hacerle el showcase al personaje Por lo tanto chavales, no os olvidéis de chequear los comentarios Para no repetir, por ejemplo, si alguien Yo que sé, si veis que alguien ha dicho Goku Kaioken físico, ¿vale? Pues no lo pongáis otra vez, lo podéis dejar un like Y así pues simplemente buceáis el comentario, por así decirlo Entonces, vamos a ver qué tenemos por aquí Tenemos un buen momento para ver si brilla o no Kefla, ¿vale? Ya sabéis que Kefla es un personaje que aparte de ser un muy buen líder de la categoría pota Ahora, ¿vale? Que más 3 ataques de defensa, más 150% Pues tiene un inmensa damage al enemigo con el super ataque Y hace un greatly lower defense, ¿ok? Además también cambia las orbes ink a físicas Y ataque y defensa más 12% por cada esfera de ki obtenida, ¿vale? De cualquier color Medio chance de esquivar el ataque enemigo Incluyendo super ataque Y tira un ataque adicional El cual tiene un alto chance de convertirse en un super ataque Yo como veis en el skin de potencia le tengo puesto 8 de adicional Le tengo puesto 12 de crítico Y le tengo puesto también 6 de esquivar ¿El por qué? Porque ya sabéis que, bueno, este personaje Bajo mi punto de vista se quedaba muy a medias de todo, ¿no? En plan, tenía muchas habilidades Pero todas es como que le faltaba algo Por lo tanto dije, va, pues Voy a ayudarle un poquito en todo Para que así el personaje sea un poquito más completo Y las veces que la he usado pues realmente ha cumplido, ¿no? Como veis, sin tirarnos ningún ítem Estamos recibiendo solamente 33.000, ¿vale? Ha activado solamente un ataque Y estamos en 1.100.000 de stats Que no está para nada, para nada mal Vamos a ver si tira crítico Perfecto 384.000 Tenemos un adicional básico Y, vale, tenemos otra esquivada Perfecto Y otra esquivada Hemos esquivado 3 de esos ataques Por lo tanto es un personaje que nos va a estar salvando Muy, 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 muy Y muchísima PC, ¿vale? Nos está salvando De... De muchos golpes, ¿vale? Nos está salvando de muchísimas tortas Así, bastante tontas Nos salva... Realmente es un personaje que no está para nada mal Pero obviamente hay que darle Muchas orbes, ¿vale? Como ya sabéis hay que darle muchas Pero que muchas, muchas orbes Por lo tanto Eso, con eso tenemos que tener Un pelín más de cuidado Me voy a tirar... Me voy a tirar... Joder, ahora ya no sé ni hablar Me voy a tirar un ítem por aquí Más que nada para que no... Para no... Para que no tengamos ningún tipo de problema Y como veis Vamos a tener muchas orbes Para el turno siguiente De Kefla, ¿vale? Porque tenemos aquí un montón de orbes Int Que las va a cambiar a física, ¿vale? Así que ojito con eso, ¿no? Bellito LR Por fin me lo he podido hacer Rainbow Con el aniversario y demás Por lo tanto Vamos a disfrutar también un poquito de él Que bueno No está para nada, para nada mal Ojito que no la hemos jugado Vale, aquí nos hemos comido dos superataques De ciento y pico mil De vida Pero bueno No pasa absolutamente nada, ¿no? Vamos a ver qué pasa por aquí Perfecto No hay adición al superataque No hay nada Bueno, todavía tenemos un poquito más Del 50% de la vida Aunque creo que eso va a cambiar Ahorita mismo Vamos a ver en el turno siguiente Kefla Ok Perfecto Ok En el turno siguiente Kefla Ahora mismo va a cambiar Doscientas mil orbes Ok Va a cambiar muchísimas 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 orbes Entonces vamos a pillar esto por aquí Ahora mismo diría que tenemos activados Los links de Super Saiyan Y Power Beast of By God ¿Vale? Tenemos este Que es el único link de ataque Que realmente tiene ¿Vale? Super Saiyan Porque luego el de Power Beast of By God Es más dos mil quinientos Cuando tiene superataque Que eso es súper poquito, ¿no? Y todo lo demás que tiene Son links de aquí Battlefield Diva Fuse Fighter Que nos va a venir obviamente Muy bien aquí en Potara Warriors of Universe 6 Tournamental Power Y Shattering the Limit Son sus links De absolutamente todo ¿No? Entonces aquí ¿Cuántas orbes tenemos? Tenemos muchas ¿Vale? Y las vamos a dejar en muchas Por lo tanto El personaje se va a colocar en unos stats Bastante, bastante decentes Como veis 76 mil O sea 241 mil De ataque Y 76 mil De defensa ¿Vale? Está con números ahora mismo De LR Por así decirlo Así que vamos a ver un poquito Como va a tanquear ¿Vale? Que eso es obviamente Lo que más nos interesa A nosotros Obviamente he puesto aquí A Bellito Blue Porque sabía que me lo va a tanquear Absolutamente todo Además creo que tenemos todavía El ítem activo No quería ver ahí Tanto Tanto dodge De De Kefly y demás Pero bueno Tenemos a Beck Ahora mismo vivo Vamos a ver los stats Que nos vamos a colocar ¿Vale? Que van a ser bastante importantes Un millón Cuatrocientos mil ¿Vale? Un millón Cuatrocientos mil Ojito con eso Y pueden ser dos superataques Cuatrocientos mil por aquí Bueno, medio millón Y aquí tenemos El segundo superataque Que se puede convertir En un tercero Si salta El del Hidden Potential Por lo tanto Ojito con eso ¿Vale? Chavales Medio millonazo Uy Uy Casi 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 Y bueno El personaje pues Realmente acaba de quitar Un millón y pico ¿Vale? Simplemente pues Con toda su pasiva Y todo el rollo ¿No? Por lo tanto está muy bien ¿Vale? De estos personajes Que hemos hecho showcase Y demás Yo creo que Kefla Es el más notable ¿Vale? Es el que más Yo creo que se va a poder notar Que vale la pena Y mucho Darle orbes La verdad Ya sabéis que para mí Pues bueno Kefla no es un personaje Que me guste Ni que me caiga bien Ya sabéis Ya lo dije con el showcase Bueno con el video Que le hicimos a Kefla No es un personaje Que me guste Sin orbes Realmente el personaje O sea si no le damos El elegido en potencial Nada El personaje tampoco Que sea gran 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 cosa ¿Vale? Y bueno 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 Vamos a pillar bastante daño ¿Eh? Le hemos liado bastante Pero bueno Yo creo que si tardamos Un turnito más Podemos Podemos incluso Transformarnos en Bellito Y así curarnos Así que eso no nos vendría Para nada Para nada mal Vamos a ver ahora Sin pillar tantas orbes ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo se queda el personaje? Hola ¿Cómo estás? Y vamos a ver Que pasa por aquí ¿No? Eh 69.000 y 31.000 Así que vamos a pillar 4 orbesitas Eh Y vamos a ver Cómo se queda el personaje 147.000 y 46.000 ¿Vale? Que esto ya son Son unos stats Un pelín más normales ¿Vale? Estos stats ya son Un pelín más normales Y yo creo que es algo Más real De lo que De lo que vamos a hacer ¿No? Porque realmente Con Caulifla O sea con Kefla Perdón Eh En un equipo de Potara No creo que las orbes Las vamos a predestinar A ella Pero Es lo que vamos a hacer Obviamente en este vídeo ¿No? Eh Dos superataques Que eso Eso es Eso es la re hostia ¿Vale? Las cosas como son Tirar dos superataques Y sobre todo Si salta alguno crítico Que de momento Como veis No estamos muy por los críticos Pero pam Esquivar O sea genial Está Está extremadamente bien ¿Vale? Todo ese rollo A mi la verdad Que me flipa Que tenga Ese tipo de mecánicas Y demás Y bueno Pues la acabamos de liar Bastante Vamos a tener que tirarnos Un ítem Pero bueno Tampoco hay ningún tipo De problema Nos vamos a enfrentar Contra Goeta Y contra quien más Porque ahora mismo No lo recuerdo muy bien La verdad Contra Goeta y Gotenks Hostia Hacía mucho tiempo Que los metí aquí Y bueno Aquí vamos a tener Superioridad de tipo Todo el rato Por lo tanto Vamos a estar Bastante Bastante bien Vamos a hacer esto De aquí Vamos a tirarnos El objeto De chichi Y vamos a ir Por faenita Ok Vamos a ir por faenita Venga Lo voy a pillar Con este Así No nos pega Tanto el personaje Int A este A este Goku Black LR Y podemos Pillar aquí El ultra Super ataque Que estará Bastante fresco Y por aquí Como veis Tenemos ya Preparadas Muchísimas Orbes Para el turno Que viene Y darle Cañita con Kefla Que es lo que Realmente Nos interesa A nosotros Menos mal Que no hemos puesto A Goku Black Porque seguramente Ahí pues Vaya a pillar Bastante Bastante Daño Aunque tengamos El item Este Y Zamas Es una pasada Me falta todavía Un dupe Para tenerlo Rainbow Y el personaje A mi me flipa Lo tengo full Adicionales Y las sobras A esquivar Y realmente Pues como veis Esquiva muchísimo El personaje Y adicionales Pues a ver Si me tira alguno Que lo que hacen Sus adicionales Es recuperar vida Vale Y eso pues Obviamente Siempre nos va A venir bien Vale Estamos en un Cuarenta y pico Por ciento de la vida Vamos a ver En el turno Que viene Que vamos a tener Muchísimas Orbes Insisto Vamos a ver Un poquito Como va a estar Kefla Vale Y como se va A colocar En esto de aquí Porque es que vais a ver Mira 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 Es que encima El turno es perfecto Vamos a ver Treinta y un mil Y sesenta y nueve mil Vale Pues vamos a ver Después de pillar Todo esto Que son muchas orbes Insisto No hace falta Que sean del mismo color Simplemente las pillo Del mismo color Porque obviamente Tenemos que aprovecharnos De su habilidad Por cambiar Las orbes Y demás Y se ha colocado En doscientos Cuarenta y un mil Y setenta y seis mil O sea Es muy bestia Tío Es muy 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 bestia Vamos a hacer esto Por aquí Y Me va a tirar Un androide 8 Vale Ya sabéis que el androide 8 No nos da tanqueo Vale No nos da Nada de tanqueo Pero el personaje Pues obviamente Nos va a ayudar A tener simplemente Más defensa Y a ver que tal Kefla Escribamos el primer El primer ataque Que eso está genial Un millón cuatrocientos mil De stats Que está muy bien Teniendo Super Saiyan Activado Vale Que es el único Diez por ciento Que vamos a poder pillar Ochocientos mil A favor de tipo Y que lástima Que no haya querido Tirar otro super ataque Eh Ahora sí Venga va Entonces Ya con esto Hemos quitado Un millón y medio Vale Más de un millón y medio Acabamos de quitar Dos millones Con Kefla Vale Tal cual Acabamos de quitar Dos millones de vida Con Kefla Y eso pues ya sabéis Que no está al alcance De muchos personajes Eh Vamos a ver ahora Por ejemplo A Vegito Al Vegito LR Vale A Goku y Vegetta LR Rainbow Ok Estamos hablando Que los dos están En estado Rainbow Y vamos a ver un poquito Eh Cuanto daño hace A favor de tipo Para que lo podáis comparar Con un personaje Bastante bastante top Y sobre todo Si sale crítico Vamos a ver Un millón y medio Vale Y no ha salido crítico Así que realmente Los stats Los daños Hostia Es el 5 de esquivar Los stats El daño que tiene Kefla Es muy 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 poderoso Vale Ahora deberíamos De estar bastante cómodos Ok Deberíamos de estar Bastante bastante cómodos Eh Si Vamos a darle esto Sin más Ahí a fuego Ok Vamos a darle Esto por aquí Y vamos a darle Esto también Por aquí Me da un poquito de miedo Ese Goku Black Ahí Eh Va a pillar un poquito de daño Un millón trescientos mil A ver si es capaz de tirar Dos superataques Y a ver si salen críticos Estaría bastante bastante bien Ochocientos mil Adicional superataque Vale Que esto ya van a ser Seiscientos mil Porque el superataque Va a ser exactamente igual Así que serán Un millón seiscientos mil Perfecto Y un tercero Uy De momento no nos ha hecho El combo ese De tirar tres superataques Y demás Y como veis Sin ítems A favor de tipo En el super battle rock Kefla es magnífica Eh Muy magnífica Vale No solamente magnífica Sino muy magnífica Vamos a ver si tenemos suerte Aquí con los adicionales Porque así pues evitamos El Dokkan Attack En el turno que viene Y demás Eh Estaría bastante guay Matar a Gogeta No, no lo vamos a hacer Que rabia chavales Tío Que rabia Que fucking rabia Vamos a tener que tirar El Dokkan Es que mira Es imposible Eh Black Rosé Va a tirar superataque Porque pillamos una O pillamos ninguna orbe Eh Vamos a tirar superataque Que rabia me da esto Bueno Lo vamos a tirar Con Bellito LR Sin más Oh que fucking rabia Tío Oh Que rabia me da Cuando pasa esto Pero bueno Igualmente Creo que hemos visto Los eh Los stats más tochos De 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 Kefla Vale Creo que hemos visto Los stats más Más tochos de Kefla Aunque yo creo que va a salir Una Kefla Vale Vamos a tener que tener Una Kefla De Dokkan Fest Seguramente O una Kefla LR Eh Tarde o temprano Así que esta Kefla Se quedará un poquito En el olvido Y una de las cositas De esta Kefla De lo que mola bastante Que esta es Kefla Super Saiyan 2 Vale No es Kefla Super Saiyan 1 Kefla Super Saiyan 1 Es su eh Versión en SSR Por lo tanto Podríamos llevar A Kefla SSR Vale Con su Con su Dokkan Awakened La podríamos llevar Junta para así tener Todos los links Activados Vale Absolutamente Todos Pero claro El tema es Que solo tenemos Un link de ataque Por lo tanto No creo que salga No creo que salga rentable Hacer todo eso El personaje Está bien Eh Vamos a tener Muchísimo aquí Pero Tampoco creo que sea La re hostia No eso Entonces Es lo que vamos A intentar Vamos a hacer Esto de aquí Si Si porque así Pillamos estas De aquí Perfecto Aquí hay 2 4 6 Y aquí hay 2 4 Y 6 Así que nada Vamos a pillar Estas 2 4 Y 6 Y vamos a pillar Estas de por aquí El personaje Ahora mismo No se va a quedar Con muchos stats Hostia Me he equivocado No he hecho super ataque Con el bellito LR Pensaba que lo habíamos hecho Pero bueno Eh No pasa absolutamente nada Vale No No hay ningún tipo De problema Perfecto Esa esquivada buena Esa esquivada buenísima No se como estará Ese bellito LR Pero como estoy a esquivar Vaya rip Para el chaval Vamos a ver Giantic Blast Y 300.000 Ah Que lástima Como veis el personaje Obviamente Si Si solo contamos Con su pasiva y demás El personaje Necesita un poquito Bastante de ayuda Vale En plan Como veis Sin crítico El daño no es mucho Tenemos que pillar Mucha sorbe Para que el daño Sea bastante Bastante notable Luego pues obviamente El personaje Necesita de ese De ese empujoncito Vale De los adicionales Y obviamente también De los críticos O sea Mira Casi morimos eh Y también necesita De los De los críticos Necesita un poquito De todo Por eso yo el personaje Me lo he construido ahí Un poquito A lo A tener un poquito De todo obviamente Pues nada Así que si Vamos a darle El final Que el desea Que es obviamente A base de counters Que yo creo que es la mejor manera De morir Así no tenemos Así vamos mucho más rápido Y demás Vale A ver si sale Alguno crítico Que estaría bastante guay Ninguno Perfecto Vale Y Por favor Que este al menos haga crítico Ningún counter crítico Pero bueno Eso sería un poquito El show Que es de La guacha Kefra Vale Así que nada Chavales No he hecho un tiempo Bastante bueno Supongo que el vídeo Lo voy a cortar bastante Porque hay mucha faja Entre turnos Que no aparece ella Ni nada por el estilo Así que Así que nada Chavales Espero que os haya molado el vídeo Si es así Ya sabéis dejar Un like To flama Si sois nuevos Por aquí estáis más Que invito a suscribiros Al canal Y nos vemos dentro De un rato Con más vídeos De Dragon Ball Z Dockan Battle Y Dragon Ball Legends Aaaaaa